Es tu emblema y tienes que respetarlo, cojones Tu emblema, cojones Buenas a todos, bienvenidos a este cuarto episodio ya de Jugadores Top, retomamos esta serie Hoy os traigo una verdadera bestia también, un auténtico cheto de jugador que fue probarlo Y sin necesidad de ponerle estilo de química porque ni se la puse Me ha convencido de una manera tremenda Ya que es uno de los mejores jugadores que he probado en este Ultimate Team Antes de empezar a explicaros las stats y demás Deciros que tengo ahora un segundo canal que lo abierto para subir vídeos de GTA, de Call of Duty y demás O sea, para subir gameplays y cosas, clips y demás Así que lo tendréis en la descripción y en mis canales recomendados Así que no dudéis en suscribiros Ahora sí, vamos ya a fondo con este auténtico jugadorazo como lo es Víctor Ibarbo Aquí tenemos la información, es un jugador colombiano Juega en la Serie A, en el Cagliari Y la verdad es que lo he probado junto a varios jugadores Lo he probado junto a Muriel, lo he probado junto a Bucinic Y la verdad es que él siempre me ha rendido mejor que los demás Y que también sirve mucho, o sea, sirve muy bien de delantero único Pero en este caso con el que mejor me ha ido ha sido con Muriel Es una pareja increíble En una 4-4-2 que la verdad es una formación que me está yendo realmente bien La 4-4-2 se la recomiendo a todo el mundo Para mí es la mejor formación ahora que he probado todas Y la verdad es que con MCDs y con MCs es muy bueno Aquí tenemos lo que más destaca de él Es sprint de 95, midiendo 1.88 Tiene casi 80 de fuerza, son 79 de fuerza, son bastante 85 de control de balón Que es algo tremendo porque hace unos controles bestiales Y es 81 de potencia de tiro para reventarla Tiene también 75 de definición Y es una auténtica mentira porque todos los tiros de calidad y los potentes van a entrar Es una auténtica mentira esa definición Aquí tenemos ese stats in-game Ese no, 89 de aceleración 82 de salto, también va muy bien de cabeza Ese 79 de fuerza, 95 de velocidad 76 de posición de ataque Que también no lo he notado fuera de sitio Así que no va nada mal 85 de control de balón 87 de regates Es muy, muy, muy ágil este jugador Ese 81 de potencia de tiro La verdad es que es una auténtica bestia física Un auténtico animal Hoy os voy a enseñar algo que nunca os había enseñado en estos capítulos Que es el equipo en el que lo he probado Ya que me veis bastante el equipo Aquí lo tenéis Un equipo de la serie A La verdad es que es el equipo de la serie A El que mejor me ha ido de todos De los equipos de la serie A Os lo recomiendo 100% Y aquí lo tenemos, 7 partidos, 7 goles Sin estilo de química, sin chetarlo Solo 1500 monedas por este pedazo de jugador Esta auténtica bestia de delantero Aquí tenemos los dos goles Que le definen El primero se la llevaba Muriel, Muriel Por arriba para el Ibarbo Y Barbo define por arriba Sus balones por arriba Que están tan chetados ahora Manda ahí al público Calma, calma Que aquí está el gran Ibarbo Es un auténtico finalizador Siempre que se vaya a quedar en los unos a unos En casi todas las opciones va a meter Aquí tenemos otra probando su gran velocidad Mirad como corre Nadie lo para A este gran Ibarbo Ni los laterales Ni nadie Y cuando le intentan agarrar Se va por fuerza Como siempre estos dos goles que le definen Aquí están Ya sabéis como siempre Un like para seguir con esta serie Y suscribiros si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Aquí me despido Como siempre Gracias Chau